Muy contentos, el señor gobernador anunció varios programas el día de su visita en San Francisco Cuellar, sobre todo programas sociales que vienen a ayudar mucho a la gente que menos tiene, los uniformes, el calzado, el tema de los ventiladores, ya ves por el extremo calor que hay en la Huasteca, y pudimos acompañarlo en su evento, es su segundo aniversario de haber obtenido el triunfo, muy nutrido, un evento muy emotivo, y el día de ayer estuvimos en Cedesore con el titular Ignacio Segura, donde nos preguntaba el tema de lo que se está haciendo aquí en el municipio, próximamente vamos a tener su visita para la entrega de techo firme, de láminas, y inaugurar algunas galeras. Hablaba el gobernador que en menos de un mes podría visitar nuevamente a los municipios. Pues ojalá, ojalá que nos pueda echar la mano, sí, que debemos tenerlo más por acá, nos ayuden mucho. Yo creo que para todos los presidentes municipales, la presencia de nuestro gobernador indudablemente, que fortalece el trabajo, reanima más que nada, es una inyección, es una vitamina el hecho que venga tu gobernador a visitarte, este, es fundamental. Y sobre todo, temas tan importantes para nosotros, como el tema del agua, que ahorita son de los problemas más serios de todo el país, o sea, a lo mejor puede haber algunos lugares, estados que ha estado lloviendo, pero nosotros tenemos una sequía prolongada de muchos años, y que, pues, el problema número uno es el agua. También aquí en la cabecera, pues, empiezan a...